Yo soy Ares, ¿cómo estáis? Impactantes resultados en el Dubai Pro 2023 categoría clásica, donde se enfrentaban algunos nombres muy esperados. Vamos a ir al grano, no me gustan las intros largas. El ganador ha sido el pequeño Roof Diesel, ha obtenido su pase al Mister Olimpia por los pelos porque quedan solo 6 semanas, si no me equivoco. Y es que aquí viene la cosa, llevaba mucho tiempo sin competir. Ha traído un físico, pues oye, muy bueno, ha traído una condición física buena, ha salido seco, definido, por supuesto, y pues con esa línea tan extraordinaria, esa estética a la que nos tiene acostumbrados. Unas proporciones, una forma de X tan perfecta, las piernas tan grandes, la cintura tan diminuta, la caja torácica inmensa, los brazos voluminosos. Ese arte y ese estilo que tiene al posar, pues tremendos, pero no ha traído tanto tamaño. De hecho, diría que el que ha quedado en segundo lugar, el que ha quedado en tercero, y bueno, y Madelman mismo, estaban más grandes que él. Al menos esa es la impresión que me ha dado. Creo que tampoco ha salido con una condición extrema, que ha salido más pequeño que los demás, con una condición buena, pero no tan buena como la de otros, como el que ha quedado en segundo lugar. Sí que ha traído la línea más, vamos a decir, clásica, que sí, que para muchos no es clásica, que clásico es otra cosa, pero es que para los jueces que le han juzgado, esa era la línea más clásica. Ha ganado por eso, porque en el top hay hombres con una condición física mucho mejor, como veremos ahora, y también con más tamaño. Entonces podemos pensar, ha ganado por su nombre, porque por vender, no lo creo. Creo que los jueces últimamente están puntuando la línea por encima de todo, como ya se vio el otro día cuando Wesley Vissers le ganó a Madelman. Y de hecho los jueces le dijeron a Madelman que para 2-12. Y es que estamos viendo una evolución muy grande en los criterios de esta categoría clásica, también en la Open, en otras. El culturismo va evolucionando, no es estático. Solo tienes que mirar 10 años atrás, 20, 30, y mirar cómo eran los físicos de cada categoría. Bueno, la Open, que es la que había. En segundo lugar, atención, ha quedado el brasileño Fabio Junio, que yo no lo conocía. Me ha dejado en shock, vamos, no me esperaba un nivel tan alto. Os puedo decir también que en algún momento pensaba que iba a ganar él. Desde luego se merecía ese segundo puesto, es un ganador de dos ProSows, según he investigado. Y ha traído una condición física que, Dios mío, ¿pero qué es eso? Ha salido con el culo totalmente despellejado, con una espalda espectacular. Genera su cadena posterior. Increíble, esas poses de espaldas. Buena condición y también mucho tamaño. Estaba grande el tío. ¿Pero por qué ha quedado en segundo lugar? Pues yo diría que, entre otras cosas, por el posing, que ha sido bastante malo. No tiraba bien muchas poses, perdía el control del abdomen, no apretaba bien las piernas. No sé qué le ha pasado, quizás sea a falta de práctica, los nervios, o no lo sé. Pero podría haberlo hecho mejor. No solo es lo que tengas, sino cómo lo muestres. Eso ha sonado un poco a que lo importante no es el tamaño, sino cómo lo uses, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. La puesta en escena. Y ojito con este hombre, con Fabio, porque ha quedado por delante de otros pros, que vamos a ver a continuación, que tienen un nivel altísimo. Este tío, cuando solucione el tema del posing y algunas cosillas más de su físico, lo va a petar. Brasil es actualmente una grandísima potencia a nivel de culturismo en todas las categorías. Mi querido y amado Wesley Vissers ha quedado en tercer lugar, algo que me ha sorprendido también bastante. Yo sinceramente os lo vuelvo a decir, tampoco creo que esto haya sido una estafa, ni por intereses, ni esas conspiranoias, no, para nada. Pero veía ganando o quedando segundo a Fabio o a Wesley Vissers. Y a Ruff Diesel lo pondría en tercer lugar o segundo. Y esto no es una broma, lo digo en serio. Pero es que si ponéis a Wesley Vissers al lado de Ruff, te das cuenta de que la diferencia de tamaño es abrumadora. Parece su padre. Es que no me jodáis, parece que ha venido con su hijo, no parece ni la misma categoría. Y ya no lo digo por altura. En general, tanto Wesley como Fabio, como otros competidores, estaban más grandes que él. La condición de Wesley, pues sí, ha sido muy buena, como siempre. Creo que ha traído una condición bastante cojonuda. Ha salido afilado. Su tamaño y su estética a mí me gustan mucho. Los jueces han preferido la estética del otro, pues bueno, y está bien. Así son las cosas. Hace poco ganó una competición, ahora te queda tercero. Pues esto es el culturismo, el deporte, bueno, que no es ni un deporte más subjetivo que existe. En cuarto lugar ha quedado Chen Kang. Si no me equivoco es de China. Un tío con unas patas gigantescas. Una estética bastante bonita. Yo lo vi muy clásico. En las poses de espaldas, por ejemplo, el tren inferior, tremendo, vamos, acojonante. La espalda se la vi un poco angosta. Creo que el torso no estaba tan tan compensado con el tren inferior. Pero ya os digo, fisicazo y pues sí, se merece el cuarto puesto. Y bueno, el duro golpe para Madelman, el cual ha quedado en quinto lugar. Lo que habéis oído hasta ahora lo grabé el domingo. Continuó el lunes. Estamos a lunes ahora. Buenos días. Porque he estado esperando a que Madelman cuente qué le han dicho los jueces. Dijo que lo iba a contar según llegase a casa. Bueno, pues Madelman está durmiendo y no lo ha contado. Pero sí que ha dicho bastantes veces en sus historias de Instagram que esto es un mensaje que hay que tomar, que hay que analizar y que hay que hacer algo. Y cada uno puede interpretar esto como quiera. Yo lo interpreto personalmente como lo que le dijeron los jueces en el Europa Pro, que le dijeron mira chaval, estás muy bien pero para 212. Yo creo que le han debido decir algo similar. Que está muy grande, que está muy fuerte, que está bien de condición, pero que la línea no es la que buscan. Y es que así es, porque Madelman puede pareceros que tiene una línea muy clásica. Sí, para vosotros, o para mí, o para el criterio de los que no somos jueces. Pero es que los jueces actualmente ya lo han dejado claro y lo han demostrado en muchas ocasiones. Están buscando una estética en concreto. La de Chris Bamstead o la de Roof Diesel, pero no la de Madelman. Incluso diría yo que Wesley Bissett, por ejemplo, no es tan clásico, pero sí más que Madelman. Es como el que más se acerque a la forma que ellos buscan es el que se lo lleva. No importa si ha salido más pequeño, si la condición la tiene otro mejor. Y en el caso de Madelman, pues oye, ha salido grande, bien musculoso, bastante más grande que el que ha quedado primero. Se le ha visto lleno, se le ha visto pleno. La condición era buena, también tengo que decir, esto ya es mi opinión personal, igual ha sido por la calidad de las imágenes, pero creo que ha salido un poco peor que en el Europa, ¿vale? Es mi percepción. Pero saliese como saliese, no importaba, aunque trajera la mejor versión hasta ahora, no tenía nada que hacer por el tema que ya he dicho. En Classic, últimamente, lo que más importa es la línea. Yo no lo entiendo. A mí no me gusta mucho esto, pero es lo que hay. También comentar una cosa, en la categoría Men's Physique, Sidi Pouye, el cual ya había ganado tres shows profesionales este año y sigue compitiendo, ¿qué le pasa? Ha quedado en cuarto lugar. Esto es lo que decimos del culturismo, es que es lo más subjetivo que existe. Un día quedas primero y otro cuarto. O bueno, si eres Kim Ángel, un día quedas segundo y otro quedas quince. En fin, como te quieran poner los jueces. Sobre las categorías de culturismo, lo que he comentado antes, esta deriva que están sufriendo. Classic ya se está convirtiendo en pura genética en la estructura que te haya tocado, no importa lo grande o lo seco que estés. Y Open también está sufriendo como una clasificación. No importa lo gigantesco, que seas monstruo de la masa, que si no tienes la estética, la forma de X exagerada, con dorsales desproporcionados y superpiernas que ellos buscan, no importa. No vas a ganar. Y con el tema de Madelman, pues vamos a esperar a ver qué es lo que cuenta, qué le han dicho los jueces, y quizá haga un vídeo opinando sobre ello. No es tan fácil como, hala, cámbiate a 212. Es que supone muchísimas cosas, es muy complicado. No es cambiar de 212 a Classic o de Open a Classic, no, no. Es hacerlo al contrario y eso es muy complicado. Hemos llegado ya hace una semana o así a 25.000 suscriptores. Muchísimas gracias. Ya sabéis que nunca pido likes ni subs. Sin embargo, me las dais y por eso los valoro mucho más, porque sale de vosotros. Pronto anunciaré en qué consiste el especial y cómo participar. Espero que os haya gustado, se despide Ares, nos vemos en el próximo vídeo.